Y oí cómo sonaba la voz del trueno. Y miré y ahí estaba la muerte diciendo, ven y mira. La historia prefiere las leyendas a los hombres. Prefiere la nobleza a la brutalidad. Los grandes discursos a las hazañas silenciosas. La historia recuerda la batalla. Pero olvida la sangre. Como quiera que me recuerde la historia. Antes de que fuera presidente, solo recordará una parte de la verdad. Y el infierno me siguió. Hay tinieblas por doquier, señor Lincoln. Mi madre murió asesinada. Veo cómo arde su cólera. Cambie su discurso por el bien de toda la humanidad. Los mataré a todos. Es hora de que tengamos nuestra propia nación. Esta guerra termina esta noche. Solo los vivos pueden matar a los muertos. Los que consiguen. Los que usted ven a traer. No tengo la muerte. Yo también seOrgan. Y en cuanto estached en me encantan, ¿qué es las resucciones que se lo Gracias por ver el video.